Buenos días, ¿cómo están? Feliz 24 de diciembre, ahora es el día, la noche buena. Les quiero dar la bienvenida a todos por venir aquí a visitarme, a mi canal, Carmela Pérez Plath. Espero y todos estén contentos, felices, esperando la llegada de nuestro Señor, este Jesucristo, nuestro niñito Dios, ¿verdad? Todos tenemos diferentes creencias, respeto, respeto a todos. Yo lo único que les puedo decir es que tengan una feliz Navidad, que estén reunidos con sus familias, les deseo lo mejor, deseo paz, prosperidad, paz en el mundo, la tierra, ¿verdad? Vamos a empezar, yo ahorita, ahorita voy a la tienda, voy a comprar algo que me faltó, y los veo en un ratito, ¿ok? Tal vez en el camino les grabe poquito, ¿ok? Ya, este, acá está Carmen, ya, mira. Hola. ¿Qué? Sí, ella está parada ahí, yo ya nomás es ir a la tienda de volada y regreso, nos miramos, ¿eh? Bueno, tal vez los voy a mirar ahí, pero miren, aquí vamos a empezar, ¿ok? Empezamos. ¡Gracias! ¡Gracias! Miren cómo está nublado. Y un fresquecito, a ver si no me enfermo. Apenas la hora que me bañé y que me enferme. ¡Ja, ja, ja! Que se crea. Es que tenía que ir ahorita temprano. Fíjense que yo, el 24, nunca salgo. Hago todo antes, ya para no andar en la calle temprano. Pero, tengo que ir ahorita. Tengo que hacer una diligencia. Este, miren todas las cosas que tiraron aquí. ¿Se fijan? Miren, miren. Miren, les voy a poner, este, el zoom. Miren, tiraron un horno. ¿Qué más tiraron? Todo lo de la cocina. ¿Se imaginan? Así que, Santo Clos les va a traer todo nuevo. Es cuando renovan la casa. Este, déjenme ponerles esto más derechito. Y le puse mucho zoom, así. Dárselo. Sí, ahorita están, este, pues, poniendo nuevo. Todo. Pues, sí, cuando hay dinero, ¿verdad? Pues, se pone todo nuevo y todo. Está suave. Miren. Miren. ¡Gracias! 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 Bueno aquí ya saben que viene un lugar aquí y estaba cerrado me da mucha pena pero pues ¿qué le vamos a hacer? ahorita voy a ir a a las marfen ¡Gracias! 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 esto es lo que me hacía falta este para la cena estas cosas ahí están fíjense que me se agarro la lluvia esta lloviendo esta lloviendo pero ya Ay, ay, ay ¿Ven cómo está acá? Pero ya todos nos están haciendo Saben que ya van a cerrar aquí Aquí no abren todo el día Van a cerrar Y el día de Navidad Pues muchas partes no abren No está tan sola la calle, mira No se siente tan triste A pesar de que está nublado Vamos a triste Aquí viene el pan, miren Otra vez vine a comprar Pambolillo 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 La casa Acá eché todo lo que compré Esta sí está puro para el pozole Compré dos piñas las piñas esta es una para ponerle a los ponches miren aquí tengo lo que voy a cocinar ahora miren todos los tamales ya los había preparado ustedes saben donde tiene el congelador ahorita los estoy congelando y acá tengo la carne para el pozole todo esto o patitas de puerco a mi hijo le encantan a juniors a los otros no traje aquí carne traje pollo para hacer el mole y voy a hacer arroz hoy estaban hirviendo pero por el momento me estoy muriendo de hambre y carmen se va a comer unas casadillas yo me voy a tomar mi café el que me vengo saboreando desde hace rato y hoy hice esos frijoles re fritos miren con todo el queso y luego me voy a comer con un pan de estos miren miren bolillo porque se está viendo tan blanca esta madre hijo le déjenme quitarle el color oh my god ahí está hijo lo tenía bien blanco este siquiera blanco parecía coco ahorita lo voy a hacer a carmen dos quesadillas a sali pues pan tostado y yo mi cafecito so nos vemos al ratito miren acá están las ollas jaja aquí voy a preparar también los ponches miren aquí puse el dulce piloncillo con dos rajas de canela las dejo listas así y ahorita que esté el pollo pongo los ponches ahorita me hace falta una estufa gigante pero así miren miren como la cindirela cenicienta vean me amarro mi pelo para que no se me caiga miren que horrible estoy esa soy yo no pero ya voy a terminar ya me voy a arreglar ahorita van a ver ahorita veanme ahorita porque ahorita voy a ir a arreglar a peinar a ponerme un poquito maquillaje pero ya miren ya acá miren ahí está el pozole aquí están los ponches necesito que hiervan un poquito los ponches pero acuérdense que los ponches se ponen a fuego lento ahí aquí tengo ya los tamales este aquí tengo los frijoles el pollo ya nomás me hace falta hacer el mole los frijoles y aquí tengo el arroz miren lo tengo en el horno ese es el arroz y pues ya como quien dice ya ahorita que termine de hacerse el arroz sacamos todo de digo ponemos todo para atrás porque tengo un desmadre aquí y luego este nomás les voy a dejar este el video ahorita de como preparé ya todo y ya después les hago otro video ok de como vamos a estar en familia y un pedacito nomás no mucho verdad porque pues la familia no le gusta salir en video pero voy a tratar de grabarles algo ok aquí empezamos con la cocinada aquí puse las patitas de puerco para el pozole esto las pongo primero porque son duras para cocerse el cuerito es duro vamos a esperar un rato que se cozan las patitas y luego le ponemos el espinazo aquí tenemos el pollo piernitas de pollo que esto va a ser para el mole y para freír unas piernitas acá tenemos el frijol frijoles recién cociditos mientras se está cocinando eso se hace el pollo rápido el pollo no dura mucho los frijoles tampoco yo voy a ponerme a hacer otra cosa acá tengo todo lo de los ponches miren tengo piña aquí tengo todo miren la manzana la naranja las guayabas y tengo yo me compré eso ahorita ahorita lo que voy a hacer también voy a acomodar los tamales me gusta dejar todo todo listo ya para cuando esté una cosa pongo la otra la estufa no descansa este día bueno hasta en la noche olvidamos miren aquí traigo la carne voy a tener que arrimarla aquí para que no se me va a caer todo bueno de todos modos miren la voy a poner ahorita y aquí ya ok porque no tengo espacio para poner el tripié miren que ya no tengo y tengo el pozole ok ahora le voy a agregar 4, 5 porque son pedacitos 5 dientes de ajo y una cebolla y una cebolla completita y ahora este me toca preparar el chile ok estoy otra miren este el pollo ya casi está y ya están los frijoles también ya casi frijoles ya los vamos a tapar ya cuando están así es cuando ya le pongo la tapadera ya se cocen al vapor le salen riquis y sismos esta hoyota está igual que yo de gorda a ver ya cuando está así le bajo el fuego este 5 se lo bajo hasta 3 para que se cozan los frijoles bien ricos y ya el pollo pues ya ya le falta poquito y ya lo voy a sacar miren aquí tengo todos los tamales miren todos estos son de rojo chile puerco en chile rojo acá tengo unos cuantos nomás de chile verde con carne puerco este es lo que yo hago con los tamales este es esto miren para que se mantenga el vapor yo le pongo esta bolsa de plato así todo alrededor porque cuando se pone la tapadera se le sale el vapor y así con la bolsa de plástico no miren si no agarra un poquito así ahora si le pongo la tapadera ahora si le pongo se sella bien la olla se fija se fija miren queda la olla bien sellada y ya pongo los frijoles ok ok mira aquí tengo listo para los no miren estos son los frijoles ese ruedito quiere decir que está muy alto pero ya lo bajé acuérdense que la presión no puede tener tanto no puede estar tan caliente lo bajé un poquito miren se le bajó un poquito la presión aquí tengo el chile miren ya está el chile voy a dejar que se enfrié un poquito y lo voy a moler aquí tengo la carne de puerco vamos a poner la cebolla más para abajo pues para que agarre el sabor verdad si y ahorita le voy a quitar esto este cebito esta grasita se la voy a remover ok 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 ok